Ajuste de cuentas o disputas de territorio. Bajo esas hipótesis maneja la Policía Nacional los últimos tres asesinatos ocurridos en el norte de Quito el pasado viernes, cerca de la medianoche en los exteriores de una discoteca. Existían tres personas que estaban reunidas, llegó un vehículo tipo camioneta, se bajaron varios individuos y realizaron varios disparos a estas personas que estaban ahí reunidas. Dos personas de las tres fallecidas tienen antecedentes delictivos por robo y por tenencias de sustancias sujetas a la fiscalización. Según la autoridad aún se investiga el hecho, aunque se sabe que fueron asesinatos selectivos. Fue direccionada exclusivamente a estas tres personas, no hubo intento de robo sino fue unas muertes selectivas. Moradores temen mostrar su rostro ante las cámaras, pues afirman que antes no ocurrían este tipo de hechos violentos, pero hoy los atemorizan. Primeramente es primera vez que yo escucho aquí, yo ya tengo unos 17 años aquí, primera vez. Da miedo, ahorita estamos con miedo porque vea, esto es sólido, no pasa un policía por aquí. Por ello piden mayor control policial, pues afirman que antes la unidad de vigilancia norte, cuando permanecía abierta, brindaba mayor seguridad. Desde que se fue al UVN no viene un patrullero, usted le puede llamar por una u otra cosa. Dicen ya nos vamos a comunicar con ustedes, le volvemos a llamar, pero no vienen, no llaman, no se hace presente la policía. Mientras tanto autoridades afirman que continuarán vigilando el sector, sobre todo en esta zona en la que varios bares abren sus puertas hasta altas horas de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!